Y tú me estás atorándome al lado del maquino Con el tren, con el tren, con sus tiros, con el manito Y nosotros estamos atorándome todos los días Como que somos capi, vende los kilos Hasta el cruce con el teclado, el teclado, el rey Y con el tiempo que empieza con el gusto Siempre hay un sabiamento Y tú la desapareció, oligua, calé Tirado en el mar, son ríos Sentrágueme como flarecitos de imagen Ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto lo mío, a lo mejor tenés que llegarle Sentrágueme como flarecitos de imagen Ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto lo mío, a lo mejor tenés que llegarle ¡Vale! 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 ¡Vale!